Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Denny Prieto y les voy a decir cuál es el objetivo de este canal. El objetivo es aprender. El objetivo es que todos nos sumemos y que tengamos diferentes perspectivas de una misma frase o de una misma anécdota. Vamos a estar analizando frases de libros, frases de series, o frases, cavilaciones que se nos ocurren a nosotros mismos, o frases que nos dice un amigo o una amiga que dices, oye, esta está buena como para analizarlas y ponerlas en la mesa. Entonces, ese es el objetivo de este canal, suscríbete únicamente si tienes ese compromiso contigo de crecer, de veras, de encontrarle el núcleo a las cosas, de encontrarle la esencia, el corazón. Entonces, si tienes ese objetivo en tu vida, si estás en esta etapa donde quieres crecer, desarrollarte, ser una mejor persona, ese es el mejor momento y suscríbete porque aquí se va a poner muy bueno. Para eso necesitamos tu interacción. Entonces, comenta, debate, argumenta, eso sí, fundamenta. No se vale que nada más te quejes y te quejes y te quejes. Tienes que fundamentar tu punto de vista, obviamente pues para que nos regales esa suma y empecemos a ver diferentes perspectivas de una misma frase analizada. Y ¡arrancamos! Lo primero que vamos a hacer es analizar una frase de Game of Thrones. De hecho, yo hasta las anoto, ¿eh? O sea, es una serie bien interesante, la súper recomiendo, por supuesto. Entonces, la primera frase es, en el invierno es cuando tenemos que estar más juntos, es cuando tenemos que acercarnos, es cuando tenemos que encontrarnos. No estamos en guerra entre nosotros. No es momento para estar en guerra entre nosotros. Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a poner esta frase en un contexto empresarial primero, luego familiar, luego de pareja y luego personal. Entonces, ahí va. Primero empresarial. ¿Te ha tocado inviernos en tu empresa? ¿Te ha tocado que de pronto se recortan presupuestos? Que de pronto hay aspereza entre todos, entre líderes, entre no líderes, este, entre las cabezas, ves que te están peleando, mordiendo, sacándose los ojos. ¿Te ha tocado esos inviernos? Esos inviernos donde esperan una temporada alta en la hotelería y toma que llegó el 80% o el 70 y tantos por ciento o apenas rozando el 90%, este, cuando la proyección estaba para el 100%, ¿no? O sea, te ha tocado empresas donde están en plenos cambios, en pleno invierno y de pronto empiezan a buscar culpables, así como, ay, es que no llegamos a la meta mensual, ¿no? Y entonces, ¿quién es el culpable? Y empiezan una cacería de brujas entre ellos, entre ustedes mismos, cuando están en invierno. Y entonces empiezan a buscar culpables. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién no llegó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, en lugar de buscar culpables, es momento en el invierno de reunirse, de escucharse, de acercarse, de tenderse la mano, ¿sí? Es momento de empezar a innovar y a ver, ok, ya tenemos experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué nos hace falta hacer? ¿Qué ha funcionado en otras partes? O sea, es en el invierno donde tenemos que estar juntos, donde tenemos que cuidarnos unos a otros, no tenemos que agredirnos o dispararnos, o sea, al contrario, tenemos que estar juntos. Ahora, también pasa, yo que me dedico a la capacitación, también me ha tocado ver inviernos en las empresas, donde se maneja diferente, ¿eh? Ojo, tú dime, tú comenta, tú dime qué, ¿cómo lo ves? Hay inviernos en las empresas donde dices, híjole, ¿saben qué? Estamos en vacas flacas, vamos a recortar capacitación, y recortan capacitación, y entonces la gente empieza a desintegrarse, la rotación de personal aumenta, se va, en el ambiente laboral se vuelve tenso, áspero, este, todos están contra todos, ¿no? Hay chismes, hay sabotaje, hay distanciamiento, vamos, hay una tensión espantosa, y obviamente como la gente se empieza a ir, pues toma, te toca doblar, y entonces, ¿sabes qué pasa con esa gente? Que en pleno invierno, haz de cuenta que los desnudas, y tú los dejas tiritando de frío, ¿sí? Y se empiezan a vulnerar. Lo peor de esto es que, esto tiene una consecuencia, la consecuencia es que generan resentimiento hacia la empresa, y entonces el rendimiento, obviamente, no es el mismo, pero todo porque, por la decisión de no escucharse, de no integrarse. Ahora, hay empresas que lo manejan diferente, viene el invierno, están bajando las ventas, y lo que hacen es, ¿sabes qué? Necesitamos meterles capacitación, ¿por qué? Porque necesitamos despertarlos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que unos actúan bajo el látigo, y otros actúan bajo inspiración. ¿Tú qué piensas? Las dos funcionan de diferente manera, ¿eh? Yo he visto empresas, por ejemplo, equipos de ventas, por ejemplo, en tiempo compartido, o en agencias de viajes, y he visto empresas que les ponen el látigo, ¿y qué crees? Si funciona, o sea, si les dices, si no alcanzas tu meta este mes, te vas, ¿eh? Te vas, ¿no? Entonces, la gente, pues, empieza, sí, a desesperarse y a cerrar ventas, pero desde un lado nefasto, desde un lado oscurón, o sea, empiezan a prometer cosas que no pueden cumplir, empiezan a inflar la marca, al ratito le dejan un problema al otro, a quien da el servicio, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Alcanzan sus metas. Sin embargo, no lo alcanzan de la mejor manera, lo alcanzan a cualquier precio con tal de conservar el empleo. Y, de la otra forma, este, la gente que aborde el invierno desde la cercanía, no desde la papacho de, ay, sí, ven, te no has vendido, qué bonito, no, sino desde la cercanía de, a ver, vamos a analizar, ¿qué te está pasando? No, pues, normalmente ahí te encuentras con los miedos de la gente, ¿eh? Normalmente ahí te encuentras con, es que, este, tengo mucho estrés, ya no tengo ni para mis pasajes, no sé cómo voy a terminar la quincena, y te empiezas con, con los miedos de la gente, y cuando los escuchas, entonces ahí es cuando puedes agarrar y decirles, a ver, pues, te das cuenta que esta situación puede empeorar, y quiero decirte que todos los inviernos pueden empeorar, ¿eh? Todos. Se puede volver todavía más gélido, más crudo, te puede agarrar sin ropa, o te puede, te puede agarrar que estás en invierno y tómate, llueve. Entonces, es momento de acercarnos, de cuidarnos, ¿sí? De estar juntos unos con otros. Ahora vamos a ver este mismo invierno, pero ahora aplicado a las familias. Hay familias que se pelean dos o tres entre sí, y entonces la gente empieza a dividirse, la propia familia empieza a dividirse. Entonces, imagínate un equipo de fútbol donde se pelea un defensa con un delantero, y entonces el portero la agarra en contra de su defensa, y entonces cuando el defensa le va a pelotear, no le va a devolver la pelota, pues el portero como que no lo pega. Es absurdo, ¿no? O sea, lo mismo pasa con las familias. A ver, somos del mismo equipo. Y si hay invierno entre dos, tres, cuatro familiares, lo que hay que hacer sentar, acercarnos, esos dos, tres, cuatro familiares, hasta que lleguemos a nuestra primavera que somos capaces de dar. Y también es necesario que sepas que en las familias pues también hay estaciones, también hay primavera, verano, otoño, y bueno, estamos hablando de invierno. Pero entonces, también es necesario saber qué hacer ante el invierno. Y esto vamos a trasladarlo inmediatamente al área de pareja. O sea, qué hacer con tu invierno cuando estás en pareja. Qué hacer cuando de pronto, este, los besos empiezan a escasear, donde el dinero empieza a ser un tema ya incómodo, donde ya no alcanza, donde empiezas a culpar al otro por la situación. Entonces, está en el invierno, así, nac, 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 nac. ¡Ojo, cuidado! Entonces, la forma está bien fácil y la dice Game of Strong, ¿no? O sea, y es, en invierno tenemos que cuidarnos, acercarnos, protegernos. No es tiempo para estar en guerra entre nosotros. Si estás en invierno en algún área de tu vida, por ejemplo, contigo mismo, a veces uno tiene inviernos consigo mismo, ¿no? Entonces hay veces que el cuerpo va cambiando y entonces dices, ay, pero ¿por qué subí de peso, no? A mí me pasó, por supuesto, en un año subí 12 kilos y entonces dije, pero, pero ¿qué pasó? Aquí ahora bajé la guardia, ¿no? Entonces, en lugar de atacarme, es empezar a hablarme amorosamente, empezar a hablarme cálidamente, firmemente también, decir, a ver, Leli, vamos a hacer ejercicio, estamos en nuestro invierno y como el invierno siempre puede recrudecer, pues vamos a darnos calor. Y entonces, ese es el pensamiento de ahora, esa es la frase de hoy, te invito a que la analicemos juntos, ponga en tus comentarios qué piensas, quiero escucharte, vamos a, vamos a abrir debate, vamos a escuchar diferentes perspectivas, porque yo sé perfecto que no tengo la verdad absoluta y que mi pensamiento es limitado. Entonces, pues vamos a, vamos a ampliarlo, ayúdame a ampliarlo, quiero escucharte, quiero leerte, quiero saberte y pues nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.